Mira, yo quiero felicitar a mi amiga, a Tania Medina, la doctora Tania Medina, que fue el cumpleaños, su mes gala de cumpleaños, y felicitarla desde aquí a la doctora Tania Medina, ella es cirujana plástica, o cirujano plástico. Te mandé la foto. Cirujano plástico. ¿Quién? Es que tú no estás pendiente. Tania Medina, cirujano plástico. Yo hablando de Tania Medina y tú buscando a Jay Lindy, que cuando era pobre. Tú fuiste... ¿Y tú sabes quiénes estaban en el cumpleaños de Tania Medina? ¿Tú viste todas las figuras que estaban? ¿Quién es Tania Medina? ¿Ves? Sí, te pregunté. Tania Medina, una... ¿Hermana de Danilo Medina? No, para nada. ¿Hija de Danilo Medina? Para nada. ¿Cuñada de Danilo Medina? Está por encima de Danilo Medina. Ajá. Por encima, Tania Medina. ¿Es doctora? Cirujano plástico o cirujana plástica. Ajá, ¿y qué pasó? Que ella hizo su cumpleaños en el mes gala, este fin de semana, y todas las figuras internacionales de renombre que estaban ahí. ¿Ella es dominicana? ¡Claro! Déjame, déjame, mira, mira, esto es la... Sigo en la cuenta de reconocido, todo eso fue en el mes gala, mira. Ajá. Dame, pero todas esas fotos que te van a hacerle ahora, van a hacerme gala, mira ahí, chiquibombón. ¿Cómo se ha recortado, chiquibombón? Mira aquí a Paloma, que se metió en Amores con Buloba y no me dijo nada. Paloma, tú estás caliente conmigo. Yo quiero saber, ¿quién te dio permiso para tú meterte en Amores con Buloba? Y lo estaba negando, mira, mira. Pero Paloma no es la que era novia de Ramón. Mira aquí, mira aquí la entrada. Paloma Almonte. Adelante, Jesús. Y mira aquí. Él es garanteca, Buloba. Y Paloma Marí. Paloma Almonte de Francisco Escobar. Y mira, para la revista, hola. Paloma Almonte de Francisco Escobar. No, Michael, no. Tú crees que, tú crees que la revista Hola va a cubrir un evento que no sea de una gente importante. La revista Hola. Que fue a la que le dieron la primicia de la boda de Marc Anthony. Y de la boda de los artistas de fuera. Sigo chequeando. Llámala entonces a ella si tú eres amiga de ella. Pero. Tú eres amigo de ella. Llámala entonces. Yo hablé con ella ahorita. Bueno, llámala en el aire, aquí. Yo hablé con ella ahorita. Es que eso no tiene sabor. Que está de viaje. Mira, 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 mira. Y el teléfono no entra, ¿dónde ella está? Ella me dijo que estaba de viaje. Mira, observo, observo, observo. Tania Medina. Espérate. Tania. ¿Dónde que estás? Tania Medina. ¿Con Tania? Doctora Tania Medina. ¿Qué me respondió? Perfecto, amigo. Pásale mi número la semana que viene. Porque esta semana me voy para Las Vegas, para la China American Music. ¿Usted no está oyendo ahí? Sí, ella le hace cirugía a Artista Famoso. Ah, claro. Déjame entrate. Déjame entrate a la cuenta. Ah, que tiene más seguidores que tú has hecha. Debe darte vergüenza. Tú crees que llega a 500. Debe darte vergüenza a ti. Tania. Váez. Me tira. Él está famoso. 337 mil. 337. Le pusieron mil. 377 mil. Ve cogiendo un chinbelo. ¿Ese es ella? Sí, mira. ¿Ese es ella? Sí. ¿Qué sirve a la ella? Me gala, sí. Mira. Tú ve acá, espérate. Hay un contraste con la imagen. La imagen que está bailando es diferente a la que está ahí. Esta es ella. Y la que estaba bailando. Eso, que él, ella también. Esa no. Esa es ella. No. ¿No le parece? Mira, mira, mira. ¿Quiénes son esas figuras que están ahí? Mira, mira. ¿Quién es esa ahí? Esa es... En la Real Navila Tapia. En la Real Navila Tapia. Ojo, para qué coño. Ella la hizo ser oiga. Mira, aquí dice la doctora Tania. Mira, mira, mira. ¿Quiénes? Ya estamos en visitas post quirúrgicas. Pero yo quiero que ustedes sepan que lo único que ella me pregunta es que cuando chiquichiqui. Hubo una que se fue aquí ya y que no se quiere ni ver. Y que porque yo le dije que eran tres meses. Tres meses demasiado. Tres meses mucho. Y demasiado tres meses. Oh. ¿Qué te lo opinas? Oye, así es la vaina. Déjame ver quiénes más estaban ahí en el cumpleaños de Tania Medina. Sigo chequeándola. Mándale a Zapata. Hablando de cirugía, Zapata. Mira aquí. Déjame ver quién más. Aquí. Mira aquí. Tania Medina tiene... Eso fue. Ella canta, mira. Esa es la voz de ella. Esa es ella. La voz de ella. Sí, que canta. Escritora. Y esa muchacha. Artista. Y esa muchacha con bigote. Y para... Mira Marvy. No, la muchacha con bigote, la otra. Marvy. La del pelo largo. Y eso fue en la actividad. Y además de eso, ella fue... Ella participó en el Ministerio de República Dominicana como modelo. Ah. Sí, hace un tiempo... Oye, me estoy atractivo yo. Mira las figuras. Mira, mira. Yo Marigoy son en la actividad. Mira ahí las figuras que estaban ahí. Mira ese de... De la cadena Univisión. Chequé ahí. Ese de aquí. ¿Y dónde fue que ya se logró eso? En Punta Cana. Mira ahí Leonel Lirio. Aquí en el embajador. Aquí. Aquí. Mira para allá. Mira a Heidi Cruz. Ese no es... Luz García. No, Heidi Cruz. Esa que hay ahí. Heidi Cruz. Eso... La que iba ahí caminando. Heidi, pero es hembra. Claro. Pero una hembra. Tú la ves. Tú la viste ahí bien. Tú la viste. Ahora hay que tener cuidado. No me hagas buscártela. Entonces, felicidades para la doctora Tania Medina. Esa es Tania Medina. Sí, ella es una socialite de República Dominicana. ¿Ya? Estoy atractivo. Sí. Sí, estoy quedado. Sí. Lo admito. Entonces, felicidades para Tania. Lo admito. Tania Medina, para mí, no sabía que... Ella entrevistó a la esposa de Marc Anthony. Ella le hizo una entrevista. Ajá. A Nadia Ferreira, sí. En su canal de YouTube. ¿Le hizo cirugía? Que se llama... Curando vidas y sanando almas. ¿Le hizo cirugía? El programa... No. Y a Marcándole, no. El Marcándole la necesita. Él no aguanta una. Se queda... Marcándole no aguanta una. Con lo que está pasando en las redes, flaco. Pero yo tú también en las redes ahí. Dale. A ver, yo también en las redes. Pero vamos a una manera oficial lo que está pasando en las redes. Vamos.